Tijuana lo reconoce porque aquí estás por todos nosotros y otros que no estuvieron. Viene el relevo, esperemos que tus relevos hagan mejor trabajo y la continuidad de los conejos, porque Tijuana, como de muchas de las causas que Tijuana merecía, tanto en el ámbito transportista, social, escolar, yo creo que Tijuana era una buena... Bueno, lo que sucede es que lamentablemente por años, décadas, se catalogaba los elementos como números, que había que capacitar, equipar, darles un salario y se ha olvidado de un aspecto humano muy importante que ha sido la mística que ha encabezado el licenciado Carlos Bustamante en esta administración y que ha dado buenos resultados, amén de que faltan muchas cosas por hacer, de que hay retos, de que desafortunadamente sigue habiendo cosas que no se deben de hacer. Hasta por algunos de ellos, la gran mayoría, bueno, nos ha acatado ya las instrucciones de ser eficientes, honestos y dar resultados a la comunidad, ¿no? Que es a lo que nos ha dado. Sí, señor. Vamos a escasos días. Nos vamos con la tranquilidad de haber cumplido la responsabilidad que me recomendó el licenciado Bustamante, de ver obviamente como este tipo de grupos que la gente se siente tranquila, que obviamente no deja de señalar las situaciones que no ven de forma adecuada, pero que de manera inédita reconocen el esfuerzo y los resultados que hasta el momento se han dado. Yo creo que me voy con eso y seguiremos obviamente en el tema, en otra responsabilidad en el ámbito federal y vamos a seguir trabajando desde allá por la ciudad de Trabajo. La decisión que tomó el alcalde, la propuesta que va a hacer, porque como ustedes saben es una terna que deberá de terminar el cabildo, pero quien de alguna manera la va encabezando es un personaje en el que nosotros confiamos mucho. Son ratos importantes, yo no quiero, no soy quien para dar recomendaciones, mucho menos, simplemente decir que lo que yo he visto en esta etapa de transición, que para mí es muy esperanzador y muy positivo, y sobre todo que se le va a dar continuidad a lo positivo, a lo que haya funcionado, y se tendrán que hacer a justicia en aquello en donde no estemos de alguna manera generando el resultado que la ciudadanía hace. ¿Qué queda pendiente? Queda pendiente, pues ir al otro evento en pie.